Sí, porque la vida es un carnaval de primera mano, nuestro compañero Héctor Navarro fue al carnaval allá en Mérida y que envidia y aunque en el ambiente se respiraba celebración, pues que cree la actitud de Alexander Hacha dejó mucho que desear. De primera mano llegamos como invitados especiales al carnaval de Mérida 2019. La algarabía de la gente en cada uno de los cuatro desfiles llenos de color, música y energía de 17 comparsas y más de 20 carros alegóricos hicieron vibrar a los habitantes de la Blanca Mérida. Hasta aquí llegaron figuras como Maya Caruna, Isabel Mado y el actor José Rón, quienes compartieron con los más de 100 mil asistentes a estas fiestas carnes tolendas. Siempre que vengo aquí a esta plaza me voy muy contenta y bueno, más de abrir este carnaval, entonces bueno, yo los invito a que sigan viniendo. Durante el fin de semana en estas fiestas de la carne hubo invitados especiales para conciertos masivos, tal es el caso de los socios del ritmo, Juanes y Alexander Hacha. Y precisamente de Alexander Hacha, él fue invitado por los socios del ritmo a interpretar algunos de sus temas fusionándolos con su voz, pero el joven dejó plantados a los socios del ritmo en la conferencia de prensa. ¿Qué sucedió? Aquí tenemos los detalles. Bueno, ahorita es el segundo sencillo que lanzamos, que es Amor de Internet, bueno, de este álbum de duetos que hicimos donde está Alexander Hacha, que no debe tardar en llegar. Ya no debe estar vuelo, pero nos avisaron que ya viene corriendo. Paradójicamente lo que ocurrió a la hora de salir de la conferencia de prensa de los socios del ritmo fue que nos encontramos con la camioneta de Alexander Hacha y él dentro. Al parecer el joven no quería ningún tipo de contacto con medios nacionales e internacionales, que cubriamos la nota aquí mismo en Mérida, Yucatán. Más adelante, Juanes conquistó a los yucatecos con su música, pero intentó huir de nuestras cámaras. ¡Juanes! Cuando la Virgen les habla, se dice el capítulo. Ah, que Alexander, que no da entrevistas, imagínate. Y Juanes, que no da entrevistas, bueno, ni habla. Mira, yo te voy a decir una cosa, el señor Emanuel siempre es tan accesible. No, no. Emanuel, se párate, habla, te dice. Pues yo creo que ahí hay un ejemplo bueno. No, yo entiendo y deberían de, si la verdad deberían de pararse por educación porque están ahí esperando, Héctor vino desde acá, en la cámara. Pero yo creo que necesitan entrevistas pactadas desde antes para que ellos... Puede ser. ¿También están cansados? No sé, no sé, pero también su gente las pacta. Y como ya escucharon otros de los grandes... Pues siempre defiendes a todo el mundo. No, estoy diciendo que sí deberían de... Pero si están de acuerdo, ¿no? No. Dice, no sé, pero a lo mejor venían cansados. Yo dije que sí deberían de pararse porque todo el equipo, y aunque no, aunque el equipo fuera de allá, deberían de ser educados con eso y, por supuesto, pararse. No sabemos, y como no está pactada la entrevista desde antes, no quisiera... No, lo ahorramos todos. Bueno. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.